Y aquí estamos en un nuevo vídeo de Carlos Tóctimo Vail Vamos a ver si a darle tres giros a la ruleta A ver, una chebra, una skin 1.50, la katana La quiero ir Ah, ya que Tres giros entonces ¿Dónde era? ¿Y el tercero? Uy, ¿en serio? Se quedó a nada Está encima de la skin A ver, una granada, una tarjeta y un gyro Vamos a equivale ¿Y el tercero? Aquí está Listo Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el video Y nos vemos el siguiente Adiós